Este sábado a las 9 de la noche, no se les olvide, la Viajoteca de Telemedellín presenta el Combo Tropical 70. Repertorio, historias, anécdotas, todo eso con el Combo Tropical 70 este sábado a las 9 de la noche. Porque es que ustedes no saben, ustedes no se imaginan, no se les pasa por la mente. ¡Cuánto los quiero! ¡Carajo! ¡Gracias!